¡Ajá! Lucho, muchacho del demonio, te dije que no salgas de la cocina. Lo siento, señor Bruno. Lucho, me has lustrado mal mis zapatos. Lo siento, señor Bruno. Lucho, eres un tonto, no entiendes nada. Regresa a tu cuarto, no quiero verte pululando por aquí. Perdón, don Bruno. Don Bruno, hace una hora le pedí que vaya a contabilidad y me subiera unos documentos. Tú no puedes darme órdenes a mí. ¿Perdón? Tú no puedes darme órdenes a mí porque para mí sigues siendo el hijo del chofer. Mire. Mire, mira, mira, Luchito, escucha una cosa. El tiempo habrá pasado, pero la distancia social que mantenemos sigue intacta. Tú eres simplemente un González y yo soy un Picasso. Así que ya sabes por dónde se inclina la balanza. Además, deja esos aires así de superioridad porque para esta empresa tú simplemente eres un office boy. Lo siento, don Bruno. Te mandaría al cuarto de servicio, pero me conformo con que te mantengas a 20 metros de distancia, más o menos. Lo siento, don Bruno. Lo siento, don Bruno, pero usted no está preparado para este cargo. ¡Está despedido! ¿Despedido? Lamentablemente no cumple con mis expectativas, señor Picasso. Hay cosas que solamente pasan una vez en la vida. Tú, un Lucho González cualquiera, me estás despidiendo a mí. ¿Bruno Picasso? Sí. Esto es inconcebible. La decisión está ya tomada. Usted no cumple con los requisitos necesarios para ser mi asistente. Necesito a alguien más... Más joven. Sí, eso es. Alguien que me traiga un documento con mayor rapidez. Que sepa preparar el café. Usar una fotocopiadora. Ahora vas a conocer... ¡El poder de Bruno Picasso! ¡Ay, qué vergüenza mi cabeza! ¡Me explota! ¡No puedo! ¡Ay, nos portamos muy mal! Hicimos algo terrible, ¿no? ¡Seguro! ¡Ay, sabés, tela! ¡No besé a Pepe! ¡No, qué vergüenza! ¿Cómo crees? ¡No besaste a Pepe! ¿Qué vamos a preparar hoy día, Charito? Bueno, hoy vamos a preparar ají de gallina. Mira, es del cuaderno de mi mamá. ¡Qué linda letra! No es moscada. ¿Dónde está la no es moscada, Charito? Ah, no, no tenemos no es moscada. Yo la conseguiré. En un minuto. ¿Y para qué quiere la no es moscada? ¿A ti qué te importa, chiquita? ¡Feliz Mandillano es mi patrona! ¡Malada! Los he comido mejores. Yo no sirvo para esto. Los ha comido mejores. A ver. ¿Pero dónde? Está buenísimo. Cuando mi corazón dice que sí es sí. Cuando mi corazón dice que no es no. Y no insistas, corazón de melón. En este momento, la Grey con el Nicolás está en el parque conversando. Ay, Tere, te imaginas si se reconcilia. Ay, Charo, si son el uno para el otro. ¿Qué has preparado, ah? Bueno, no lo hice yo, lo hizo Isabela. Chica, pero por el amor del señor Dios. Esto es un manjar, esto es una cosa demasiado exquisita. ¿Cómo vas a decir que lo ha preparado la palo seco? Bueno, pues créelo, Teresa. Isabela lo preparó. Pero yo imagino que sus manos solamente sirven para hacerse la manicure. Sí, la gente cambia. Ella me pidió que le enseñe a cocinar y bueno, yo... Tú le diste tu secreto, es culinario. Ay, tampoco son cosas de otro mundo. Pero, mira Charito, tu ají de gallina es riquísimo. ¿Pero esto? A ver, a ver, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Esto es insuperable! ¡Esto es gourmet, Charo! ¡Es increíble! Ya sé, es por la nuez moscada. Es verdad. Ella es muy fina. Así que puede haber conocido a la nuez moscada en Francia o en Glaná. No, no, Tere. Para nadie es ningún secreto que el ají de gallina lleva nuez moscada. ¿Y por qué tú nunca le pones nuez moscada? Porque se de nuestro presupuesto, Teresa. Yo no tengo plata para comprar. Además, a mí me gusta esa nuez moscada. ¡Qué aburrida! Esto lo vamos a someter a votación. No, pero... Ay, Tere. ¡Familia! 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 Estas llamadas siempre traen desgracia. No seas pesimista. Solo en boca de Charito se escuchan noticias buenas. Gracias, papá. Gracias por ponerme frente a toda nuestra familia como un ave de malabuero. ¿Para qué somos buenos? Prepárense. Prepárense porque en cualquier momento el mar llega a la plaza de armas y el infierno se congela. No, señor. Yo creo que se ha equivocado. Yo no le he pedido ninguna limosina. Son esos carros grandotes, ¿dí? Mire, estamos en Las Lomas y acá hay mucha gente de plata. Millonarios que tienen matrimonios, reuniones finoles y a vuelta. ¿Yo para qué voy a querer? ¡A la justa si me voy al mercado! El señor Miguel Ignacio de las Casas... Perdón. ¿Qué nombre me dijo? El señor Miguel Ignacio de las Casas. Él me pidió que la recoja y la lleve... Un momentito. Un momentito. Dígale, por favor, al señor Miguel Ignacio de las Casas... ...que yo no voy a ningún lado. Así me mande diez limosinas. No lo te juro que he cambiado. Giro, giro. Yo me encargo. Innombrable. Queroche. Queroche, queroche. Menolo, en este momento nos podemos ir donde tú quieras. Basta, basta de repetir la misma mentira una y otra y otra y otra vez. Tu mamá jamás me va a creer, jamás me va a aceptar. Uy, ¿por qué no vas a ver a tu novio sin plata, pero bonito? Basta, eh, basta, basta, basta de hacer eso, basta. No te creo, no quiero seguir contigo, no quiero regresar contigo. Y sabes, sabes principalmente por qué, porque he encontrado a alguien mucho mejor que tú. Eso no te lo creo. Créelo, es una chica linda, inteligente y me quiere, me... me quiere bien. Es perfecta. Está bien. Me voy. Pero esto no va a terminar así. Luciana, Luciana, por favor, escúchame antes de que te hagas historias en la cabeza. Ella es mi ex, pero ahora está con Nicolás y se acaba de enterar de que yo tengo plata y como es muy interesada, ha venido para hacer las pasas con... ¿De verdad te parezco a la chica perfecta? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, con eso me vas. ¿Y... ¿Ella está con Nicolás? Ah, eh... Nada, no, eh... Sí, sí, está... Está con... Con Nicolás. Y... ¿Y tú estuviste con ella? Sí, pero no me lo recuerdes. Ah, y yo estuve con Nicolás. Qué gracioso, ¿no? Sí. ¿Estuviste con Nicolás? Sí, que no te había contado. Ah, sí. Ya, ahora ya no... ¡Gracias!